En los comienzos, Los Blancos tuvieron cantantes espectaculares, pues hablar de Cheo Matos y hablar de Jesús, el Chucho Rangel, el que pegó el espanto, es la cota inicial de lo que se venía con esta agrupación, Los Blancos, desde Maracaibo. Y tengo un invitado, tengo un gran amigo que se radicó en la ciudad de Medellín, pero que se radicó en la ciudad de Medellín luego de prestar sus servicios profesionales por más de 30 años a la agrupación Los Blancos como pianista. Ernesto José Guerra, Cacún, muy pero muy buenas noches, bienvenido a la viejoteca de Telemedellín. Hola mi gente, hola Hernán, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo acá por esta pantalla en tu programa, complacido eternamente, gracias a Dios que es quien nos comunica, de estar de nuevo acá contigo. Mira, se te olvidó una cosa, se te olvidó nombrar a Bernardo Blanco quien fue el artífice, el creador del nombre y el estilo de Los Blancos. Claro que sí, claro que sí. Y había algo muy curioso, Ernesto, ¿no? Que Los Blancos todos tenían la melanina altica, o sea, eran bien morenos y Jesús Chucho Rangel era bien blanco, bien mono. Bien mono, bien blanco, así es. Mira, y tú sabes una cosa, ¿quién fue el primer cantante de Los Blancos? No, cuéntame. Cecilio Blanco. Cecilio Blanco, que luego pasó a la percusión. No, él tocaba las congas y era el que cantaba, él era el que cantaba. Bueno. Rami con una guitarra hacia abajo y acompañaba la parte armónica. No sé, Leopoldo, el timbal, Ricardo y Bernardo Los Vientos. Y bueno, aquí el muchacho en aquella época que se asomaba por el portón para ver si le daban cabida y la oportunidad que era el gran Cheo Matos. Y Cheo Matos tiene un ensayo en el que prácticamente e inicialmente no le gustó a Los Blancos y fue la señora madre de ellos quien intercedió para que lo dejaran ensayar con Los Blancos. Eso es correcto, cuando él estaba detrás de ellos que le dieran la oportunidad, de mí la oportunidad. Pero tú cantas. Sí, sí, yo canto. Estoy aprendiendo, pero yo tengo la voluntad. Bueno, y a lo que lo probaron, ay Dios mío, cerraron los ojos porque decían, no, tiene la voz muy estridente, muy chillona. No, 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 tú no sirves, tú no sirves para nosotros. Bueno, y se fue desanimado, pero doña Mina lo agarró, lo agarró en su riesgo fijo y le decía, cálmate, vamos, ensayé un poco más que yo voy a ayudar para que te hagan otra prueba. Bueno, y después de esa segunda prueba, hasta no hace mucho estuvo con nosotros. ¿Sabe con quién sucedió algo similar acá en Colombia con Rodolfo Icardi? Y a Rodolfo le decían gritolfo. Porque la voz era, decía la gente que era muy estridente. Muy rápidamente, Cacún, ¿quién era el más regañón de Los Blancos? No, el regañón era Bernardo. Bernardo. ¿Quién era el más chévere, el más mamador de gallo? Eran dos, Cecilio y Leopoldo. ¿De dónde viene el apodo Cacún? Mira, de eso, yo entré en Los Blancos, comencé en enero del 90 y en febrero me pusieron ese apodo. Llegamos a comer en una venta de comida rápida, hamburguesas, y yo no había comido en todo el día porque estaba pintando mi casa y salió un evento temprano. Y tuve que bañarme rápido, prepárame y me sin comer. Y saliendo del toque, llegamos a comer y yo me comí, no me comí el carro de casualidad del negocio. Bueno, Cacún, deme sus contactos de Código Blanco, que usted es el que tiene todo este legado de Los Blancos acá en Colombia. Deme el contacto, sus redes sociales y me saluda el mono Betancur, porque le comento a la audiencia de Telemedellín y la Viejoteca, que está trabajando en el estudio de John Jairo Betancur, ahí en Belén, San Bernardo. Entonces, sus contactos, mi querido Cacún. Bueno, no para ubicarme, 300-557-473, repito, 300-557-473, ese es mi número de contacto directo, Ernesto Guerra Cacún, Orquesta Código Blanco. En la red, en el Instagram lo van a conseguir como arroba orquesta código blanco, y también lo van a conseguir en arroba cacún piano, con K de kilo, comenzando. Señoras y señores, él fue el pianista durante más de 30 años de la agrupación Los Blancos de Venezuela.